muy buenas y bienvenidos a un pequeño vídeo para decir que esta noche esta tarde esta tarde seguramente sobre las seis y media siete de la tarde estará el vídeo de joyitas a la venta aparte de los bonsai plantas hipoestes luego están las tilancias estas que sabéis que yo las tengo arriba en la otra parcela si queréis verlos cuidados ponéis escuela de bonsai online tilancias vale yo tengo ocho vídeos de esto que es maravilloso es una cosa que me encanta y la tengo hace muchísimos años que además ahora están dando flores aquí están las bromelias y las guzmanías que yo las tengo dentro del terrario que están preciosas también y todos los años dan flores han llegado tres nenúfares más esos de ahí están vendidos ya y luego aquí en bonsai tengo pues con toniastre bueno están las las gardenias están las azaleas no sé qué queda por ahí de esto pero bueno con toniastre horizontal y japonés higueras malvaviscos otras piracantas de las enormes guapísimas un olivo que se ve que está el cultivo al interior desde hace mucho tiempo un sicigium unas del covanires higueras santoxilum piperitum naranja o pino 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 un tejo por ahí que maravilla y una y una moneda ya sabéis que la gente de patrón quedan todavía el hecho quedan solirolas y todas estas cosillas recordad que en patrón podéis ver el vídeo media hora antes y tenéis los puertos gratis a partir de 50 euros y si no sois de patrón los puertos gratis a partir de 100 euros vale ir metiendo ya en vuestra cesta de la compra lo que necesitéis y cuando empiecen los huecos del hombre le dais a comprar finalizáis el pedido y se acabó un abrazo y esta noche voy a intentar que está a las 7 en punto a las 7 nos vemos en las hollitas a la venta a las 6 y media en patrón